Música Allí ya está jefe. Acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y consigue la paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y ahora estoy solamente para expressions. ¡Eso! 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 ¡Se ha reachingar! ¡Eso! 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 Nos vemos, en...! a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando, me cobró de reglas uno al finaения, Grasso Soso, me abrido el natalista. ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. Hemos llorado los dos. ¡Suscríbete al canal!